Rrrrrrrrraaaa Ja 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 Palma, 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 palma Aguanta Música Música Con sabor con sabor Con este texto Fabrino de la Cruz Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿hay dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta rastra con todo, pero pronto te acabarás Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ¿hay dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta rastra con todo, pero pronto te acabarás Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta rastra con todo, pero pronto te acabarás Amigos del bolsón, la poderosa cumbia Margarida ¡Suscríbete!